En Blu-ray y DVD Estoy muy contento de que hayan llegado a celebrar Regístrate en el Hotel Transilvania ¡Ranque, mi hermano! Y conoce a los originales monstruos de la fiesta ¡Que comience la pachanga! ¡Que lo animo! ¿Limpieza? Está de ludo Sin duda alguna Hotel Transilvania Ahora en Blu-ray, 3D y DVD Yo no fui